Y ponga mucha atención, este es el video que ya se hizo viral en redes sociales. Ahí aparecen taxistas burlándose de una señora que quería pasar en su auto para alcanzar a su hijo que se había quedado solo. Y esta fue la reacción. En lugar de ayudar, solo se burlaron. Esta fue la actitud de estos taxistas de la comunidad de Viguera en la ciudad de Oaxaca, quienes se burlaron de una señora quien solo quería pasar con su auto para llegar con su hijo. Esto sucedió cerca del mediodía del sábado pasado, cuando los ruleteros amenazaron a la ciudadana con quemar su unidad si hacía algún escándalo. Los trabajadores del volante mantenían cerrada una vialidad por los festejos del Día del Taxista que en Oaxaca se celebra cada 12 de agosto. El video se hizo viral en redes sociales y causó una serie de comentarios en contra de los taxistas. Reportó para las noticias NMAS, Anastelia Lara.